Haces muy mal En elevar mi tensión, en aplastar mi ambición Tú sigue así, ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú la culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me pudiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú la culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No es necesario mentir No es necesario mentir Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro hedor sin solución? ¿Esa tú la culpa de un orgullón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Concentrame tu hedor sin solución ¿Esa tú la culpa de un orgullón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme